¡Bravo, bravo! ¡Espectacular! Bueno, realmente un lujo nuevamente estar acá compartiendo la noche Rocafondo TV para vos que estás ahí en Canal 2 y Tel TV, gracias a toda la gente de Rocafondo TV. En este viernes, nuevamente el viernes nos convoca de una manera espectacular con una banda de trayectoria legendaria de nuestra ciudad de Chajarí. La verdad que hoy tenemos una noche familiar, la voy a titular, del rock. La verdad que es algo increíble lo que vamos a compartir y disfrutar de canciones. Una noche muy, muy linda. Gracias a toda la gente que se hizo presente acá en los estudios, a cada uno de los auspiciantes que siguen bancando esta movida cultural para nuestras bandas locales y de la región. Están acá los muchachos desde muy temprano. Arrancamos a las 2 de la tarde, ya veníamos haciendo previas, hablando, mensajes de textos, audios. Una organización tremenda, la producción de Itel también. Saludos grandes a mi amigo Gustavo Tancuar, al amigo Jo, al amigo Ariel Mela, Pablo. A mi señora también que me hace el aguante y a mi hija Giovanna, Antonella, gracias. La verdad que estoy muy contento de que se haya dado así nuevamente este viernes. Voy a presentarlos a ellos que van a arrancar hoy con canciones espectaculares, grandes covers del rock nacional. Te vas a ir deleitando momento a momento. Quedate acá en la pantalla 2 porque están acá ya en la noche la gente de RPM y quiero un aplauso enorme para la gente de RPM que nos viene a brindar lo mejor. Hoy con esta gran remera que también nos auspicia a la gente de No es Solo Rock and Roll. Un programa local que hace el aguante a Rocafondo. Pero voy a nombrar no solamente a Marcelo Zambó, de No es Solo Rock and Roll, sino también que a cada uno de los amigos de RPM, a Mariano Silvestri en voz, fuerte el aplauso por favor. A Marcelo La Bestia Bruri en batería, Carlitos Pietrovalo en bajo, Sergio Chino Almeida en guitarra acústica, Jorjito Flores en teclado y acordeón, y el señor Alejandro Fontana en guitarra eléctrica. La verdad que es un placer, amigo. Ellos son los RPM en la noche de Rocafondo TV. Quiero cantar al abismo y a la muerte esta fan. Volvamos a cero, borrémoslos todo y festejemos, y mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí, quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Que me molos todo, quedamos el centro y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí, quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo cambio todo por el don que hace a las mujeres reír. El mundo de ellas me hunde en sus huellas, y roguemos que mañana me convierta en no tan feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí, quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí, quiero ser el murmullo de alguna ciudad, que no sepa quién soy. Recordando tu expresión, vuelvo a desear y esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor, pronto entrega por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más. Y cuando es con vos, me siento todo irreal. Y cuando es con vos, me siento todo irreal. me siento todo irreal. Y cuando es con vos, me siento todo irreal. Y cuando es con vos, me siento todo irreal. Me siento todo irreal. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más Y cuando es con vos, siento todo irreal Y cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Y esas noches de calor, llenas de ansiedad Me puedes estimular con música y alcohol Pero me excito más Y cuando es con vos, siento todo irreal Y cuando es con vos, siento todo irreal Muchas gracias La noche, Rocafondo, ¿cómo venimos? Qué lindo, RPM ya está acá en la noche rompiéndola toda Realmente un placer el que nos estamos dando Vamos a compartir muchas grandes canciones dentro de un ratito nada más Yo quiero agradecer, como decía, dije que me está auspiciando Sí, la gente no es solo rock and roll Más que auspiciar, el amigo nos regaló la gran remera de no es solo rock and roll Más que simples canciones Mucho más que simples canciones Realmente es un placer poder tener esta hermandad Con otros programas de rock también Y en este caso, para mostrar la remera de no es solo rock and roll Es un lujo y un placer el que nos damos también Porque es de la 88.7 El saludo grande a todos los colegas de ahí también de la radio municipal Y bueno, como verán también, un 2x1 Porque ya muestro el corte de la gente de Cebra Peluquería Hago todo el paneo increíble Gracias a la gente de Cebra Peluquería Unisex Que dentro de un rato te voy a estar contando Qué tenemos para sortear muy pronto Agradecemos a la gente de los de Pablo Celulares A los amigos de Casa Graf Y te cuento que desde 1976 La gente de El Constructor Quiero un aplauso para la gente de El Constructor Por favor, que nos hace el aguante en la noche Materiales para la construcción allá en San Luis Y 3 de febrero, gracias Y bueno, hoy también nos vamos a deleitar con unas ricas bebidas Unas ricas cervezas gaseosas de la gente de Darfur Que también nos auspician esta noche en Pío 2 y 9 de Julio Gracias al amigo Nico A toda la familia grande de Darfur Que también nos ofrece lo mejor Igual que la gente de Fiambrería Lo de Julio Es así, Gustavito Fiambrería Lo de Julio, 9 de Julio Y Siburu Que también nos ofrece una gran picada Espectacular Y sábados y domingos Siempre asado con cuero Algún matambre a la pizza Pollo a la parrilla La gente de Fiambrería Lo de Julio Gracias a cada uno de los auspiciantes A la gente más seguro Al amigo José Pujol también Y ni hablar a la gente de rock en las venas Que nos sigue auspiciando con remeras y demás Hoy la casaca de no es solo rock and roll Un lujo el que nos damos en este programa Rock a fondo TV Marca registrada ya en Canal 2 ¿Cómo vamos a vivir hoy? De una manera espectacular la noche Porque es una noche familiar Y están acá los muchachos para traer grandes canciones Grandes covers Que han coreado miles de personas Además El ambiente se presta La noche brinda un espectáculo espectacular Y nada Quiero seguir escuchándolos a los muchachos de RPM Que están acá en Rock a fondo TV Quedate acá hasta las 10 y media Nunca dormí tampoco Tal vez viva demasiado No reconozco justo el punto donde hay que frenar Me preguntaban lo que había dado Había quedado dejado Me respondieron Que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques a bien De cualquier modo que te toques a mal Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo habíamos pasado Había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques a bien De cualquier modo que te toques a mal Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gustaría hacer Y es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón es alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer Para no volver De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abren los ojos para saber Lo que te gustaría hacer Y es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón es alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer Para no volver Para no volver Para no volver A caer Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Decime cómo le explico A mi corazón Cuántas noches de giras Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Y sé que tu amor Fue tan sincero Perdón Perdón el mío fue tan traicionero Música Música Y cuántas noches de victoria Música 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 Tantas noches de gira, días llenos de melancolía, mi casa sin voz se ve tan vacía, y sé que tu amor fue tan sincero. Perdón, el mío fue tan traicionero. Tantas noches de gira, días llenos de melancolía, mi casa sin voz se ve tan vacía, y sé que tu amor fue tan sincero. Perdón, el mío fue tan traicionero. 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 Muchas gracias. Mostrar tus raíces es tradición o personalidad. O las dos cosas. Acercate a las fuentes. Acercate a Pampa Talabartería. Variedad artesanal. En los más nobles materiales. Cueros vacuno y de carpincho. Platería criolla. Cuchillería. Indumentaria femenina y masculina. Marcas exclusivas. Criolla y corteza. Todo en línea de mates. Regalos empresariales personalizados. Venta mayorista y minorista. Con envíos a todo el país. Buscas tradición. Encontrala en Pampa Talabartería. Moda, calidad y sentimiento. 100% argentino. 100% artesanal. 100% Pampa. Todas las tarjetas de crédito y débito. Pukisa 1427. Teléfono 013456. 424637. Pampa Talabartería. Visita nuestra página web. www.pampatalabartería.com Descubrí una nueva forma de organizar tus comidas. Más práctico. Más cómodo. Más barato. La tienda de descuentos especializa en alimentos congelados. Frioteca. Hacemos simples tus comidas. Puesto 321. La mejor atención. Comidas de elaboración propia con la mejor calidad. Lomitos, hamburguesas, chipa casero. TV con DirecTV. Partidos de fútbol en vivo. Agropetrolera. Chajarí SRL. Combustibles por mayor y menor. Lubricantes. Filtros. Urea. Accesorios para camiones y maquinarias. Servicentro. Puesto 321. Ruta 14. Kilómetro 321. Agroservice. Avenida Doctor Casillas 1010. Teléfono 420368. Amoblamientos Ponce de León. Te ofrece. Juego de living. Comedor. Placares. Sillones a medida. Juegos de jardín. Churrasqueras. Hacemos envíos a domicilio. Financiación con todos los medios de pago. Estamos en Avenida 9 de Julio 3175. Teléfono 1545-6362. Llená de color tu vida. Fuimos la mentira. Gui, te espera con todos sus espacios. Espacio relax de espera con TV y redes. Espacio de cortes. Espacio de maquillaje. Espacio masculino de barbería. Espacio de maquillaje. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Telefono 013-456-424-637. Pampa Talabartería. Visita nuestra página web www.pampatalabartería.com. Descubrí una nueva forma de organizar tus comidas. Más práctico, más cómodo, más barato. La tienda de descuentos especialista en alimentos congelados. Frioteca. Hacemos simples tus comidas. Kilómetro 321. Agroservice. Avenida Doctor Casillas, 1010. Teléfono 4203-68. Amoblamientos Ponce de León te ofrece Juegos de living, comedor, placares, sillones a medida, juegos de jardín, churrasqueras. Hacemos envíos a domicilio. Financiación con todos los medios de pago. Estamos en Avenida 9 de Julio 3175. Teléfono 1545-6362. Llená de color tu vida. Uy, te espera con todos sus espacios. Espacio Relac de espera con TV y redes. Espacio de cortes. Espacio de maquillaje. Espacio masculino de barbería. Espacio de maquillaje. Impresionante, qué lindo. Guau, Curse, ves acá, hermano. Qué linda noche, por favor. Bueno, qué plantel. Yo me iría a la guerra con este plantel, hermano. La verdad, increíble. Más perdido, eh. ¿Cómo te he perdido? Bienvenidos, RPM. Gracias, Diego. Gracias por estar. La verdad que es un placer el que nos estamos dando. Particularmente me siento muy contento de que puedan estar acá. Por ser una banda legendaria, como bien dije en el comienzo, la verdad que la han luchado y la siguen luchando cada uno de su lugar, trayendo música, grandes canciones desde hace tiempo ya. No sé quién va a tomar la aposta hoy. Hablábamos de las preguntas. No nos mate con las preguntas. No, tratamos de relajarnos. Es un programa de rock. Hagan de cuenta que están en el liven de su casa. Si es por la cara, puede empezar. La tengo a la pequeña, decime el nombre, por favor. Lucía. Lucía, Carlito, querido, gracias. Bueno, qué linda Lucía. Hermosa. La verdad que se viene el Día del Padre también. Se viene el Día del Padre. Y qué mejor regalo que esta noche familiar. Porque está ella, está mi nena también por ahí. Ahí está toda la familia. Yo quiero escuchar el fuerte aplauso de la familia que vino a hacer el aguante. Pablo, querido, gracias a Pablo. Buena noche espectacular. Bueno, ¿cómo están, querido? ¿Cómo se sintieron? Calor. Mucho calor, mucha humedad. Entramos a aflojar los lienzos, che, con las luces. Empezaron a salir las camperas. La verdad que muy cómodo, Diego. Muy cómodo y muchas gracias por la invitación. Ahora, con todo esto, yo ya que apague las luces y... No, yo tengo que agradecer justamente... Porque al Living lo hace brillar justamente la picada de Fiambrería, lo de Julio. En este caso, la gente de Darfur. Muchísimas gracias al amigo Nico. Al Colo también por traerme el contacto. Más allá de que hemos compartido cuantas comilonas ahí con el amigo Nico. Gracias a toda la gente grande de Darfur. A la gente del Constructor también que se suma en la noche. Impecable. Muy bien. A cada uno de los auspiciantes. A la gente de Casagraf. Al amigo Emanuel Gómez. A la gente más seguro. José Pujol también, albañilería, pintura. Como siempre decimos, es un grosso de la pintura. El Sky Baylinson de la pintura. Lo llamamos nosotros. No, maestro realmente. Así que gracias a todos los que hacen parte de este programa que va todos los viernes por Canal 2. A la producción de Itel TV, por supuesto, a Ariel Mela, a todo el grupo, a Jo, a Pablo, a la amigo Gustavo Tancuar. Hacen todo lo posible. Ustedes se dieron cuenta de muy temprano cuando llegamos acá con los equipos. Cuando llegaron ustedes, que estuvimos dando una mano. No me quiero olvidar de la gente del Viejo Metal también. Esa gran moto que está ahí a la espera. Es una hermosa chilera. Algún día la vamos a hacer arrancar. Alguna noche la vamos a hacer arrancar la moto del Viejo Metal. Gracias a los amigos del Viejo Metal, che, por todo el aguante de siempre. Tenemos todo para servirnos en la noche y las canciones de ustedes. Cuéntenme un poquito, después de estar nombrando también lo que vamos a estar sorteando muy pronto, cuéntenme un poquito cómo arranca el RPM, de dónde llega la iniciativa, quién fue el que tomó la aposta para que esto sea una familia, como dijimos. Marianito, el amigo Carlito. El último en incorporarse. Él es el último en incorporarse. Y yo creo que fue, ¿qué año, 93? 92, 92, principio de 93. Teníamos un pequeño grupo con dos amigos del secundario, que se llamaba Gamexan, el veneno del rock. Ahí aprendimos. No terminamos de aprender nunca, no terminamos de aprender nunca. Pero ahí hacíamos un poco de ruido. Bien. Y bueno, cuando llegó la época de emprender el viaje de estudio de los chicos, se sumó Carlitos Balbajo. Hubo un par de integrantes, siempre hubo chicos que fueron, que vinieron. Corcho, carísimo. Fue fusionando la banda. Estuvo mucho tiempo él en la banda. Y los segundos de guitarra fueron cambiando. Estuvo Chino un tiempo hasta que se fue a estudiar. De muy pibe. Hablábamos hoy. Sí, sí, sí. Que fue uno de los grandes problemas que tuvimos siempre, que cuando la banda empezaba a sonar, los chicos de segunda guitarra se iban a estudiar y había que arrancar de vuelta con otro y así. Y dejábamos un tiempo, nos peleábamos, ¿viste? De roces. Sí, sí, sí. Y volvíamos y había otro chico y se iba a estudiar. Y la verdad que siempre fue un pasatiempo. Y teníamos otras bandas paralelas, que hacíamos otro estilo de música, pero en sí, nunca se vivió de esto. Siempre fue un cable a tierra, una salida. Teníamos más tiempo, no teníamos familia. O sea, nadie tenía pareja. Entonces podíamos estar toda la noche con la banda. Y así fue mutando todo hasta el día de hoy. Llegar Chino que volvió del subestudio recibido. Se vuelve a reincorporar a la banda. No lo podemos ver peinar canas todavía. No sé si las... Ah, bueno. No, no. Tengo un viejo peluquero. Saludo a mi familia, pero no, no, no. No están pintadas, no están pintadas. Son 25 años, Diego, que estamos hablando. 25 años atrás. 25 años atrás. O sea que RPM, 25 años de RPM, se puede decir tranquilamente. Sí, pero nunca tuvo una continuidad. Claro. Inclusive, se paraba mucho tiempo, nos volvimos a juntar por ahí para... ¿Cuánto fue el impasse? En los carnavales, tocamos la comparsa. ¿Cuánto fue el más largo que tuvo la banda? A tal punto que la bestia se quedó sin batería. Un tiempo vendí la batería, no me dediqué más. ¿Cuánto tiempo el lapso de...? De que estuvo alejada la banda. Unos cuantos años. ¿Habrán sido 10? Aproximadamente. Sí, yo me acuerdo que... Pero había contacto, digamos. Estaban siempre... Yo en el momento, inclusive, dejé y vos, ¿estuvo el Pulpo baterista? El Pulpo estuvo baterista. El Pulpo Bando estuvo baterista en la banda. Entró en el lugar del año 2000. Una agrupación... Fue mutando la banda con integrantes ahí. Le dijeron que estuvieron con el tema de comparsa también, les hicieron sonido, estuvieron tocando cancillas para... Sí, pero ahí juntábamos a otros integrantes, a otros tecladistas, o sea... Era como un rejunte, no era RPM. No lo juntábamos, no era como grupo. La verdad que sí, estaba la bestia y yo nomás en tema de comparsa. ¿Tuvo algún instrumento de viento o la banda en sí en algún momento? En las comparsas sí. En las comparsas sí hubo porque lo ameritaba la música, ¿no? Claro. Me río yo porque estoy tocando el saxo y en algún momento probamos meter un poco de saxo ahí y los chicos siempre me reclaman. A ver cuándo traes el saxo para tocar. Cuento del saxo, nunca aparece con el saxo. No, lo querés, tocas el saxo, Chino. Toco, toco sí, y toco en la banda municipal. Saludo a toda la gente de la banda municipal. Nos tenés que traer un día, Diego. Por supuesto, vamos a hacer todo lo posible. Saludo a Adriana y a todo el equipo que es. Yo siempre digo, Rock a Fondo TV es un espacio para que cada banda, obviamente tratamos de meterle de lleno al rock, a lo que es el género en sí, pero por supuesto que puede estar la banda de acá de Chajarín. Ni hablar, es la banda municipal, por supuesto. Sería un placer para nosotros que esté sonando en vivo. Hoy nos convoca RPM, un nombre potente y tiene una historia también. ¿Cómo surgió? ¿De dónde llega el RPM? ¿Qué significado tiene? Contarle un poquito a la audiencia, querida, del otro lado. Y RPM surgió en un tirar de ideas, y como yo trabajo en un taller todavía hace 30 años, en su momento hacía revoluciones por minuto, inclusive habíamos hecho un logo en su momento con un cuenta vueltas, y era RPM en mayúscula, que hoy en día se cambió el nombre en letras minúsculas, en su momento era mayúscula RPM por las revoluciones por minuto. Inclusive un viejo filmador, Barreto, Julio Barreto, en paz de cáncer, él nos había hecho un video y en la presentación del video había un cuenta vueltas que se enroscaba, se ponía todo roja la pantalla, había por ahí algún video en dos vueltas con la edición de él, con el famoso cuenta vueltas de RPM. Y quedó ahí, la verdad que nunca tampoco dijimos, ¿qué vamos a cambiar el nombre? Claro, porque cuando yo entré, había ido Juan Estrago a estudiar, es así, ¿no? Todavía era Gamesán cuando yo entré. Y quedó conformada. Estaba Diego Logra en la voz, el amigo común que tenemos, que está estudiando, estaba estudiando ya. Juan Estrago en el bajo, y bueno, dice la bestia, ¿por qué no te compras un bajo y empezás? Él fue a verme para que le enseñe a tocar la batería o el tema de batería, y digo, mirá, lo que vamos a empezar es un bajo, bajista. Así que empezó, se compró un bajo, fue a clase particular y... Tenía a unos metros de casa un maestro imperador, que yo lo llamo, ¿no? Pedro Melgar, que en paz descanse también. Él me enseñó las primeras notas, me enseñó folclore y cumbia. Bien. Y bueno, de ahí, cuando le dije yo que no me gustaba ese estilo, que me gustaba más el rock, empezamos, ahí ya nos juntamos con la bestia y el corcho, era un trío. Ese fue el primer RPM. Ya dejamos de lado Gamesán e incorporamos el RPM con el nombre que eligió la bestia. ¿Ese también era un poco más potente, se podría decir? No, éramos otro estilo, sí. Bueno, veo en el bajo tuyo. Todos temas propios. Todos temas propios. Temos temas propios. Era un hard rock, un rock medio... Un poco más de punk, ¿no? Sí. Había un poco de punk ahí al principio. Era una mezcla de punk, blue. Algún blue lento, había, pero con influencia de corcho, ¿no? Que siempre le gustó ese estilo de música. Pero los músicos sí fueron cambiando constantemente. Constantemente. ¿Por qué maletudio? Claro. Muchas, muchas agrupaciones. Sí, sí, lo que la veía por ahí, ¿no? Exacto. Se pone el camino y es decir, bueno, tenés que hacer otras labores. Ahora, actualmente, esta formación, ¿cuánto tiempo lleva? Desde que se reincorporó Mariano, desde que se entró Mariano. 2016. 2016. Sí, 2016 arrancamos. ¿Tres años? ¿Puede ser? Sí. La agrupación nueva, no. De que hicimos del impas al... Dos años. O sea, RPM, lo que formamos hoy en día, RPM, esta banda, estamos en los dos años pasaditos. Sí, dos años pasaditos. Estamos tocando juntos. Porque eso estaba justamente, estaba pensando lo que dijiste vos recién, cómo fue mutando la banda, no solamente el tema de los participantes, los integrantes de la banda, sino el estilo musical. El estilo musical, RPM tuvo sus momentos muy... De rock más duro, más pesado. Sí, los comienzos. Inclusive, la banda paralela hacía rock pesado. Bien, ajá. Una banda que teníamos entre... Salteábamos día por medio. Y después nos ablandamos un poco, se nos ablandó el corazón. No, pero más allá de la parte de ablandar la melodía, llevar adelante canciones que quedaron marcadas en la historia, en este caso los grandes covers que hacen, también debe generar mucho en ustedes. Hoy, actualmente, dedicarse directamente a estas canciones no debe ser tampoco nada fácil. Es decir, bueno, con el respeto que lleva también, con la dedicación, han sonado canciones espectaculares, y bueno, Virus, qué sé yo, se pueden nombrar tantas bandas. En un principio, recuerdo, bueno, éramos más jóvenes, allá 16, 17 años más o menos teníamos cuando habíamos arrancado. Y es cierto, la banda sonaba con un efecto más distorsión. Y creo que los temas llevaban tres, cuatro acordes, y en eso girábamos. No sabíamos tocar nada. Y la verdad que era un poco bastante de ruido, con mucho volumen y distorsión. Con el tiempo se fue perfeccionando un poco la banda en algunos aspectos, y ahora ya tratamos de buscar un sonido más armónico, melódico en algunos aspectos. Y en eso, bueno, trabajamos bastante. Ahora, yo, si me pongo a pensar hoy, actualmente, nunca en mi vida, desde lo poco que, en la adolescencia, de escuchar a Almafuerte, después conocer a Hermética, B8, de Ricardo Iorio, que después diga, todo es en vano, si no hay amor, ¿viste? Esas cosas que vos te llegan, y vos decís, una personalidad como Ricardo Iorio, que le cante al amor, que después tenga grandes también covers de otros artistas, de Pescado Rabioso, qué sé yo, Manal, el mismo Espineta, la verdad que es algo que está muy copado, y yo no diría blando, yo diría sensaciones, sentimientos, el ser humano va cambiando día a día, nosotros, es mentira que vas a ser siempre el mismo, uno va cambiando momento a momento, y en este caso ustedes, artistas, lo vuelcan acá en la música. Además, tiene mucho que ver también el hecho de decir, cómo quieren llegar al público, me imagino que ustedes también tienen una mirada hacia dónde quieren llegar. ¿Les pasa eso o no? Sí, a tal punto que también se ha debatido a veces en la selección de temas, por ejemplo, hasta por las letras mismas. Hoy en día uno, vos llegás, cuando tenés cierta edad también, empezás a analizar otras cuestiones también, o sea, qué es lo que vos transmitís, qué es lo que vos vas a decir, y qué mensaje estás dejando. Por eso también es que hoy en día, más allá que tratamos de rescatar, ahora empezamos a meter estos últimos temas que entramos a sacar un poquito ahora, de covers, un poco del rock de los 80, a principios de los 90. ¿Por qué te escriben también, le digo? ¿Por qué te escriben? Algo que escriben, escriben por ahí. No, escriben el público. Vamos a tener que aprender a cantar en inglés. A cantar en inglés. Hay un desafío. Eso es fácil, ¿eh? No, la verdad que es muy linda la charla, la que estamos brindando, lo que están brindando ustedes también. Rock a fondo es esto, darse a conocer, los artistas ustedes tienen que darse a conocer, porque es parte de nuestra idiosincrasia, digamos. Lo llevamos al rock porque es lo que amamos, es lo que queremos. ¿Quién no ha coreado algún tema de los redondos, viste? O va a esta canción de Viru que tocaron también. O sea, es algo muy, muy lindo. La charla está bueno. ¿Cómo dice la mente? Está como, qué grande. La charla está bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y por ahí el tema de la incorporación, porque obviamente que cada uno tiene por ahí su gusto musical un poco más definido, ¿no? Es lo que hablábamos hoy. También la incorporación de Jorgito cuando entra RPM, que más allá de aportar su música en piano, digamos, en teclados, el tema del acordeón y haber hecho esta pequeña versión de Traicionero, por ejemplo, con acordeón, le dio un matiz a la banda distinta, que tendría que esplayarlo un poco acá. Bueno, sí, la idea del acordeón surgió en un asado en el camping. En el camping, estábamos en el camping. Estábamos en el camping. En el cierre de años, pues. Claro. Y bueno, hicimos un asadito familiar. En el ensayo acústico. Y un ensayo acústico y yo estaba en casa y le digo a mi señora, voy a llevar el acordeón y vamos a ver qué pasa. Sí. Porque en sí no era algo estructurado. Y creo que toqué todos los temas con el acordeón. Sí. Todos los temas. Y era sentado en un acordeón y un teclado y salió, y zapamos. Y bueno, es... Si hacíamos uno hermética, le ponía acordeón. Le ponía acordeón. Dos temas más y vimos salir el sol. También. Toda la noche. Y bueno, así surgió el tema del acordeón. Qué lindo. Y se llegó a, bueno, a grabar este cover con un acordeón y simplemente para algo distinto. Yo particularmente, al tocar este instrumento, me parece que no solamente el acordeón sirve para el chamamé o para el vecindario acostumbrado, simplemente un instrumento y me parecía buena la idea. El gran chango de Pachuca tocaba. Claro. Yo vuelvo a nombrar a Ricardo Diorio. Hay grandes artistas que... La música no tiene techo, digamos. Claro. Es universal. Y qué mejor lugar este para desplayarlo, para mostrarlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Hay un parentesco ahí también con el amigo Carlitos. Sí, primo. Sí. Bueno, no sé cuál es la pregunta. No, ¿cómo? Porque fuiste el único que nos hablaste, pero estabas atento, te veía atento. Sí, la verdad que sí. Es el más joven del grupo. Es el más joven del grupo. Es el más joven. Es el más joven. A ver. Nuestro podía estudiar. Menos habla, pero el que más toca y mientras estamos todos trabajando, él agarra y manda mensajitos. Che, ¿qué les parece? Está bien. Y el último en formar pareja también. Ah, bueno. Bueno, bueno. No tiene ese tiempo. Ahí se entró en otro terreno. Sí, ya nos fuimos al terreno. Es el más fanático porque nosotros ya venimos de vuelta, ya hemos cansado la banda y le queremos más comer asado y él quiere tocar. Y bueno, le damos un poquito de vuelta. Lo hacemos enojar también, ¿eh? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Siendo el más joven? El que estuvo en el RPM, disculpame, desde muy chiquito. Claro, la historia fue así. Yo le pedí a mi viejo que me lleve un ensayo de RPM porque tocaba mi primo Carlitos. Bien. Hasta que un día me lleva y bueno, yo era fanático de la renga y le pido que toquen un tema. Y estaba Pulpo Bando de baterista, corcho carísimo, y estaba Carlitos. Y bueno, tocan el tema y quedé enloquecido. ¿Qué tema? ¿Qué tema? El final es en donde partí. Y ahí yo dije, quiero estudiar guitarra. Y bueno, después tuve alguna banda en la secundaria, cuando volví a estudiar también. Y bueno, hace un par de años me propuso mi primo para formar parte y bueno, no creía estar a la altura, pero dijo, vamos a arrancar de la poco. Y terminé cayendo en la banda. Y hoy estás en la banda. Y él arrancó con el acelerador a fondo y nosotros venimos tirando el freno de mano. Ya venimos, caída libre. Y en esa época estaba la chancha, estaba la chancha Gimondi y Martín Croatini también, en los teclados. Y sí, era... Qué bueno, qué lindo. Y esas son, disculpad, pero esas son justamente lo que dice Ale y la bestia, a modo de humor de que uno también viene un poco de vuelta, que son las complicaciones que tenemos nosotros, por ejemplo, ya no es que uno se la tire de viejo y nada por el estilo, pero ya en un momento donde vos ya tenés más de 40, tenés una familia formada, un laburo, horarios que cumplir, para nosotros se nos complica mucho a veces el tema de juntarnos a ensayar. Hay veces que nos dicen, ¿por qué no tocan tal tema o tal otro? Es más, la vez pasada estuvimos tocando en una fiesta privada también, en un evento privado, y por ahí la gente decía, che, un tema de tal banda o tal tema. Y a nosotros como que nos da esa cosa de decir, la pucha, tendríamos que abrir un poco el abanico, tener un repertorio un poco más armado, qué sé yo. Pero les piden, por ejemplo, qué tema de otra banda que... Claro, que te digan, por ejemplo, un clásico de soda. Un clásico de soda. Y que tenés que tener... Y a mí me divino, me gusta puro, ¿viste? ¿Entendés? La cuestión es que, claro, nosotros imaginate que tenemos como pauta ensayar un día por semana, y hay veces que se complica porque... Y cuando está ensayando, me contaban, hoy fuera de la tarde, está con el asado, con la previa, y muchas veces prefieren eso... Es que en realidad falta un integrante acá. Ajá. Es cierto, es cierto. El asador puede ser. Nos está viendo, nos está viendo desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, fuerte el aplauso para... El asador. El asador. Juan Esteban. ¿Cómo se llama? Juan Esteban. Juancho, el encargado. Desde que llegó el grupo, hay más asados que ensayo. Sí. Bueno, Juancho, estoy invitado yo también, amigo, eh. Contá conmigo. Espectacular. Y todo el equipo se está sumando. Mirá cómo se suma todo. Todos están levantando la mano. Y además es parte esencial de la banda. Hasta muchas veces decide temas. Lo consideramos integrante, Maya. Es que siempre sale una parte ahí que vaya... Si no hay fuego, no hay ensayo. Lo que pasa es que es crítico, pero crítico para bien. Nos ayuda si sale mal y nos ayuda cuando sale bien. A veces a nosotros nos gusta un tema y, bueno, él es... Sería un buen líder positivo. Claro, un buen crítico. Cuando sale mal, dice, muchacho, este tema, dice, no le va a salir. Entonces lo tomamos porque, o sea, también conoce. Ahora, si sale medio quemado la suave, ¿le dicen algo ustedes también o no? Jamás. No, no, no. Hasta ahora no quemó ninguno. Lo que pasa es que se cuida por eso, viste. Claro. Ah, viene bien. Viene 10, 10, 10. No, pero va justamente. Es como decía hoy, creo que Chino. Para nosotros esto realmente es un cable a tierra. Vos imaginate que vos tenés toda la semana con tu laburo, con tus preocupaciones, tus bardos, tus quilombos. Y el momento de ir a la banda, viste, y de comer un asado, y de tomar un vino, y compartir un momento haciendo música, que es lo que nos gusta. Y en particular al hombre, le gusta juntarse con los amigos. Y justo meto este bocadillo, se viene el Día del Padre, para todas las mamás también que están ahí. Que sepan que el hombre también necesita su espacio, su lugar. Más allá que por antaño él siempre lo tuvo, y estuvo el machismo muy marcado, pero esto es necesario para el hombre también, el de juntarse. Es un cable a tierra, como bien decís vos. A veces no lo entienden, ¿eh? A veces no. A veces hay abuso. A veces hay asado todos los días. Sí, a veces sí. Pero bueno, es relativo. Yo quiero brindar con ustedes, y ahora voy a leerles unos mensajitos de los amigos que se van sumando, que se van prendiendo. Bueno, ya los leo, el señor Hermindo Bando, que lo nombraron un par de veces, con RPM, fue la primera vez que cobré en plata por tocar, dice el señor. Y no en hamburguesas y cervezas como era en Palmira y Octubre. Ja, 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 se va a ter risa. Qué grande la viva, Hermindo Bando. Ché, por tu acuerza él. Maestro Pulpo. Pulpo. Te voy a decir dónde fue el lugar. En Brancach. En Brancach. En Brancach. Le mando un saludo a mi amigo a Pulpo. Sí, qué bien. En Brancach fue. Bien ahí. Felicitaciones a los muchachos, saludos adelante con la música, dice nuevamente Hermindo. El amigo Freddy Brepe, dice Hermindo, nunca fue chiquito, siempre fue pomponcito, dice por acá un mensaje histórico de los RPM. Y una de las bandas pioneras del rock chajariense, saludos, dice Freddy Brepe. El amigo que quiero que vuelva a la radio, con su en el volumen, un histórico también, Freddy, un abrazo grande para vos, amigo. Más vale, dice el amigo, bueno, se mete en la comunicación ahí los amigos que se van enganchando con respuestas. Yo los escuchaba cuando era chiquito, dice Luciana Castro. Hermindo, vos también los escuchabas de chiquito, bueno, gracias a todos los amigos que se van prendiendo a este hermoso programa de viernes. Muchas risas ahí, complicidad también de fondo. Y al grillo que está por ahí también, lo van a matar. Y no lo pueden encontrar. Nos vamos a incorporar al coro. Vamos a brindar, fuerte aplauso por favor a toda la gente. Matá al grillo, por favor. Yo quiero hacer un brindis, déjalo al grillo. Es que, Diego, pasaron tantos músicos por RPM que un grillo no podía quedar afuera. No, por favor. Es más, creo que afina mejor. Puede ser, ¿no? Corcho, polpo, un grillo, todo, ¿no? Yo quiero que ustedes alcen sus copas en esta noche y que brindemos por la música, por RPM que está acá en la noche. Que esto se mantenga vivo siempre, esta esencia, amigos. Fue un placer haberlos conocido y me encantaría conocerlos aún más con asado, con picadas, con pabeza. Salud por RPM. Salud, hermano, salud. Vamos a ir a un corte porque después vamos a seguir comiendo, ¿eh? Ustedes pueden comer tranquilamente a picados de julio. Gracias a la gente de Darfur. La verdad que estamos muy, muy cómodos en la noche. ¿Ustedes están cómodos? Muy cómodos. Yo por ahí y hago que realizo, ¿viste? Bueno, hablando de acordeón, de toda la onda de campera, se puede decir. Tenemos un gran mate amargo de la gente de Zebra Peluquería Unisex. Que también nos auspicia, que siempre Yara con la mejor, el peinado que hoy, increíble. Siempre haciéndolo las creces, ¿viste? Bien, yo iré. Yo no estoy mucho en metal, entonces... Bien, yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Y me voy a desear de una manera espectacular. Sabés que el 15 de julio, en la noche de rock a fondo, va a estar siendo sorteada. No sé qué tallos son ustedes, muchachos, pero pueden... Va, perfecta. Va, perfecta. Para todos. La quieren todas. La verdad que increíble. La gente va de pijama. La gente va de pijama. Muy buena, muy buena, Diego. Gracias a la gente de Rock en las Venas, en San Luis 623. A Esteban, a toda la gente grande de Concordia. Que de momento a momento se van a ir sumando las mil bandas de Concordia. Así que atentos, porque se vienen muchas bandas más a la noche de rock a fondo. Y siguen buscando el grillo, ¿eh? Siguen buscando el grillo. Dejá a lo que siga. Dejá a lo que siga. Tranquilo al grillo. Para que la gente sepa que detrás de cámara hay todo un movimiento, hay todo un trabajo. Tremendo, ¿no? Todos trabajando para encontrar el grillo. Mariano, ¿cuántas personas hay? ¿30, 40? No, increíble. El despliegue que se está armando atrás de cámara es algo que no se ha visto. Grande. Grande, Ariel Mela. ¡Gelio! Ariel, el exterminador. Bueno, tenemos una sorpresa para ustedes. Anoche estuvimos hablando al aire en la noche de rock a fondo, en la 91.9. Y este amigo, Diego Poliano, es un gran artista, músico, es de Buenos Aires, que compartió escenario con La Renga, con Bersuit, con el gran Bocha Socol, con la gente de Las Pelotas. Una trayectoria enorme, la gente de Cola de Pato, una banda que viene muy del under, pero que ha triunfado y que seguirá triunfando seguramente, al igual que ustedes. Entonces, ¿tenemos el regalito ahí para los amigos? Grande, Joa. Hola, amigos. Bienvenido, quería mandar un fuerte abrazo a la gente del programa Rock a Fondo, de allá de Chajarí, Entre Ríos. Muy pronto vamos a andar por allá, agradecerles la difusión de nuestras canciones. Saludar también a la banda amiga RPM, que muy pronto haremos algo juntos. Y bueno, brindar con ustedes y brindar desde acá, desde Buenos Aires, por el rock nacional y por la difusión de nuestras bandas queridas de todo el país. Así que un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. Diego Poliano, líder de Cola de Pato, una banda que la viene rompiendo. Así que bueno, gracias nuevamente, yo soy un agradecido de la vida, como siempre digo, todo esto no fuera posible sin los auspiciantes, sin los amigos, sin el grillo también, ni hablar. La verdad que es una noche bárbara, viernes 14 de junio. Vamos a un corte, un pequeño corte, ¿les parece, muchachos? Me encantó la remera, amigo, me encantó la remera Rata, me encantó el logo de Rata también en el bajo. Corte y ya enseguida con más RPM en la noche de Rocafondo TV. Che, vamos. Yo estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones, cuando la muralla se hace realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer. Y estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé, de lo que amaré. Estoy mirando como mis heridas se encerraron, como se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Yo estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será. Estoy mirando como aquella vieja psicodelia, estoy fijándome como viene y va. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Yo estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será. Y como que tenés que irte si recién te viviste. Y como que tenés que irte si llegar, solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad y que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez, sabes, soy de tu lado y no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez, no puedo dar garantía. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no puedo. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez, sé que me muero a las diez. Sé que me muero a las diez, sé que me muero a las diez, sé que me muero a las diez. Fuerte, fuerte el aplauso en la noche de Rocafondo TV. Qué buena noche, qué noche, Teté, dijo alguien por ahí. RPM en vivo, la verdad que es un placer, amigos. Desde allí atrás yo estoy disfrutando también. Me encantaría estar allá, estar allá, sentir todo el poder que amalgama la noche. Vamos a pedir disculpas también a la audiencia, a los oyentes. Porque bueno, saben que acá en el grupo tenemos al chino que es el doctor del grupo. Fuerte el aplauso para el chino, Che. Y hoy ya me estuvo pichicateando porque estoy con la garganta llena de placa. Venimos para atrás y recién... No se nota, no se nota, no se nota ni ahí. Gracias a la gente de siempre. Por supuesto, la gente de siempre hoy que me recibieron. Me pichicatearon hoy a la tarde a ver si podíamos llegar porque ya anoche empecé para atrás. Pero bueno, el compromiso estaba y no queríamos dejarlo pasar. Bueno, buenísimo. Vale la aclaración, perfecto. Ahora, ¿dónde encontramos a RPM? ¿En qué redes sociales? Facebook, Instagram... Ya sabes, toda la gente del otro lado. Que maneja todas las redes sociales. Todo lo que es la imagen de la banda. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? El amigo Carlito. Acercate, Carlito. Acercate, por favor. Fuerte el aplauso para Carlito. Bienvenidos. Acercate, por favor, Carlito. ¿Así que sos el que manejás las redes sociales? Sí, intento. ¿Intentás? No, en las redes sociales nos van a encontrar por Face, RPM. Bien. Buenísimo. Gracias. ¿Algún contacto? ¿Algún teléfono? O ya se complica. Viste que ya cada uno tiene su familia. ¿Algún teléfono? ¿Usted, maestro? No. Bueno, uno de los números es raro. Característica correntina. Mirá. Hace poco estuvieron los amigos de Elemental, de Corrientes. Saludos grandes a ellos. Fede. Sí, señor. Estuvieron... Cabito. 3775, puede ser, si no me equivoco. 3775. Sí, señor. 3775. 47463. Y seguimos en la noche de Rocafondo. Una noche. ¿Eh? Mucho folklore. Estaría bueno. Saludos grandes para el amigo de voces de mi gente ahí. ¿Eh? Qué grande. Todos escuchamos José Larralde. Todos escuchamos José Larralde. Sí, bien. Todos. Esa es buena. No, quiero simplemente agradecerles a ustedes, y bueno, ya que estaba ahí con el... ¿Eh? ¿Eh? ¿Mortal? No solamente nombrarlo al amigo de Felipe Bordón, sino a Emiliano Tamay, a Nancy Valdezari. Entrevistas. Otro día TV. ¿Eh? ¿Qué otro programa tenemos acá, amigo? Voces de mi gente. Gracias. Pasión Deportiva. Los amigos de Pasión Deportiva también. El aplauso grande para ellos. Que Pasión Deportiva. Realmente se viene un picado de Pasión Deportiva. ¿Eh? Muy buena. ¿Quién juega el fútbol de ustedes? ¿Quién es el del fútbol acá? Todos. Todos. Bueno. Preparate, Facu. Preparate, Ale. Don Patín. Prepárense, por favor, porque acá, ¿eh? Logo querido. El Facu. El fútbol lo llamamos en la Play, únicamente. Es la Play. Ah, no. Me están matando ahí. Me están matando. Colo, vos sos de la Play que... No, ahí. Más o menos. No, la verdad que una noche increíble. ¿Quieren saludar a alguien en especial en la noche? Alguien que... No. Como siempre, por supuesto, en primer lugar a nuestras familias. que siempre nos hacen el aguante, ¿no? Con estos tiempos de ensayo y salir, qué sé yo, por supuesto, de nuestras respectivas familias. Y, por supuesto, para este domingo, a todos los padres, un afectuoso saludo. Nada, agradecer una vez más la presencia aquí. Claro que sí. A cada uno de los padres, ¿eh? Que hacen todo para que la familia siga unida. Feliz día de este domingo. Que lo disfruten de la mejor manera. Gracias, Alejandro. Le voy a mandar un saludo a mi señora que me vino a hacer el aguante. Muy bien. Que aguanta siempre. Muy bien, bravo. Qué lindo. Gracias, ¿eh? Gracias realmente a toda la gente de RPM, una familia enorme. Y, bueno, a cada integrante que vino, ya sea a la gente... Integrante, digo, no solamente de RPM, a los amigos auspiciantes también, ¿eh? Que nos regalan también remeras así para sortear, que nos muestran un buen mate. La gente de Cebra Peluquería. A la gente de Darfur. Eh, muchísimas gracias realmente a la gente de Darfur. Gracias, Nico, a todos los amigos de Darfur ahí en Pío 2 y 9 de Julio, por traernos la bebida en este caso. A la gente de Fiambrería Lo de Julio. A la gente de Casagraf, el constructor. Gracias, Carlito, también por el aguante. A toda la familia grande del constructor. La verdad que hay años en laburo en Chajarí. Hace muy poco estuvimos cumpliendo años también. Como ciudad. Y qué mejor que festejarlo, no solamente hoy y siempre. Todos los viernes con bandas invitadas. La noche sigue en Chajarí y acá en Rocafondo, amigos. Gracias nuevamente. El aplauso. Y van a seguir cantando, ¿eh? Uno más, ¿eh? Bueno, yo me despido. ¡Feliz Día El Padre para todos! Gracias, eh. A toda la gente del otro lado. A cada uno de los auspiciantes. Al amigo Manuel Gómez. A la gente más seguro. José Pujol. Gracias. Al amigo El Colo, que hizo presente también en la noche. Nada. Acá el corazón. Amigo Marcelo. Esto. Así. De amor, amigo. Gracias. Chau. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Saludos al amigo Alejandro, que está haciendo el aguante. ¿Eh? Y bueno, vamos a ver si llegamos con esta última, che. Vamos a ver si llegamos. A cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa de adolescente que era su mar Rebalando las veredas, el barrio le encantiró Cuando volteó a la esquina tocó placer esto por dolor Se enamoró de la vida todos los días, toda la noche Desayuno con las damas, la cena se la salió Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mi nana amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo no vino pa' endiviar Después de la juventud descansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas para bajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma de pronto ya no quiere cantar Se desparramó la foto después entrando a los cuarenta Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida, en la calle terminó Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Sin al amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo no vino pa' endiviar Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Sin al amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo no vino pa' endiviar No vino pa' endiviar Y el fondo no vino pa' endiviar Y el perro flaco y el fondo no vino pa' endiviar Y el fondo de un vino pa' endiviar Gracias.